Hola, soy Víctor Toscano y este video que vas a ver a continuación es muy especial. Voy a tener como invitado a una persona que ha vivido un proceso de una enfermedad crónica durante muchos años, ha pasado por mucho dolor y ha convertido todo eso en su nuevo propósito de vida. Todos los días se levanta para vivir un día más lleno de agradecimiento y Él está consciente y viene a decirnos que estamos diseñados para ser felices. Pero antes de pasar a que veas la entrevista, quiero darte las gracias. El día de hoy, en este video, es mi video podcast número 52. He cumplido ya un año de estar publicando un nuevo video cada semana transmitiéndote estos mensajes positivos para tu crecimiento personal. Por eso estoy muy emocionado y muy contento. Sobre todo, muchas gracias por seguirme, por ser parte de mis seguidores. Y para mí es un gusto estar realizando este impacto en tu vida y este cambio positivo en tu manera de ser, en tu crecimiento personal y en tus metas. Eso es lo que te quería compartir. Muchas gracias por seguirme. Y vamos a ver esta entrevista con mi invitado. Hola, soy Víctor Toscano. Te doy la bienvenida a este video donde vamos a tratar el tema de cómo amar a través de la comunicación. Porque cada situación de tu vida diaria, si tú te comunicas de una manera correcta y afectiva con tus seres queridos, es una excelente oportunidad de amar. Y el día de hoy me encuentro con una excelente persona, alguien a quien admiro mucho. Lo invité a que participe aquí en el episodio de hoy para que me concediera esta entrevista. Su nombre es Beto Gallardo y es cantautor. Recientemente se ha dedicado a escribir canciones con un mensaje muy positivo de agradecimiento. Y bueno, qué mejor que él nos diga un poquito más de lo que ha estado haciendo. Bienvenido, Beto. Hola, muchas gracias por la invitación, Víctor. Y pues ahí estamos, ¿no? En la lucha, en la vida, disfrutando cada día. Y bueno, yo estoy atravesando un problema de salud, insuficiencia renal crónica. Y eso me cambió la vida. Llegó a mis manos un libro que se llama Tú puedes sanar tu vida. Y ahí yo entendí que el pensamiento, la palabra y la emoción van a afectar nuestro interno, nuestro externo, nuestro entorno. Y decidí hacer canciones con un mensaje que le sirviera a personas que están pasando por situaciones similar a la mía, de cualquier tipo de problema de salud o una simple depresión, ¿no? Porque si bien la comunicación es muy importante, yo creo que la primera comunicación, la más importante es la que hay con nosotros mismos. Entonces, si tú no estás en una buena armonía, pues no vas a proyectarlo. Si tú estás en un canal de agresión, de mala onda, de mala leche, pues eso vas a transmitir, ¿no? Y yo creo que nos hemos dado cuenta que las cosas en nuestro hermoso país no van bien por ese lado. Nos damos cuenta que ya hay niños sicarios. Ya el valor a la vida, pues ya no lo hay. Tú vas a un camión, tú vas a la guagua, al autobús, te das cuenta que hay jóvenes que se hacen tontos, se hacen los dormidos, los lugares para personas ancianas o discapacitados ocupados. Se ha perdido muchísimo ese valor del respeto, de la solidaridad. Entonces, tenemos que pensar en el bienestar, pero primero en nuestro, para poder darlo. Entonces, esto que nos compartes es que a través de esta vivencia que tú tuviste, de esta enfermedad, eso fue lo que de alguna manera te ha movido a hacer cosas diferentes. Por supuesto. ¿De qué manera te ha inspirado y cómo has hecho cosas diferentes en este sentido? Bueno, tuve que pasar por un proceso muy doloroso, duelo, el por qué a mí, pero después llegó la aceptación. Tuve que entender que, bueno, soy humano y que se ha abierto una puerta en este tiempo, en esta era, donde mi espíritu se ha materializado y que es una escuela la vida. Al final de cuentas, es una escuela. Lección tras lección es la vida una escuela. Entonces, el sentir, esa parte dolorosa de depresión, el por qué a mí, todo eso, nada más está retroalimentando más la enfermedad a nivel emocional. Entonces, la sintomatiza más. Entonces, yo lo que quiero y pretendo es, me he dado cuenta, porque he investigado mucho, que las pautas mentales van a determinar también y van a afectar para bien o para mal, dependiendo de estas, tu vida. Entonces, nosotros pensamos y tenemos la idea de que la felicidad es algo que nos va a dar o se nos va a conceder cuando obtenemos algo. Entonces, estamos desde chiquitos pensando, uy, si cuando me compres a bicicleta voy a ser feliz. Uy, cuando me autografié mi balón, las chivas que perdieron 4-0, voy a ser feliz. Pero vas creciendo y entonces, uy, cuando me haga novia la muchacha de la prepa, voy a ser feliz. Uy, cuando me case. Entonces, nada más estás postergando cuando me reciba, cuando tenga mi casa. Pero, pero qué pasa con el presente, ¿no? O estás atrapado en el pasado porque hay emociones atoradas ahí. Y sin embargo, como tú lo dices, estamos diseñados para ser felices, ¿verdad? Así es. Sin importar las circunstancias que nos rodean. Así es. A pesar de la adversidad, tú estás diseñado para ser feliz. Pero aquí es el que lleva el volante de las emociones eres tú. Sí. Y fíjate que las emociones están muy conectadas con la comunicación. Así es. Que es el tema que estamos tratando. Y me gustaría que nos ayudaras a conectar un poquito más. En esta parte hablas del diálogo interno, que es una especie de comunicación. Es una comunicación. Y también es una comunicación. Y también la comunicación, eso, eso mismo que tú tienes, cómo se refleja ante los demás. Y cómo eso repercute en nuestra vida diaria, en nuestro bienestar y el bienestar de los demás. Claro. Claro que sí. Mira, es muy simple. Tú te subes a un camión, vamos con ese ejemplo, y ves al chofer con su cara de jeta todo mal encarado. Ay, hasta te da miedo pagarle, ¿no? Pero si de repente tú te subes a un camión, bueno, sí, es fácil, hay lugar, hay asiento. De entrada te, ya no estás a la defensiva, te da la bienvenida y eso rompe, rompe barreras. La buena comunicación rompe barreras y también fortalece amistades. Sí. Entonces me gustaría que en este momento nos compartas cuál sería tu visión. Con esto que has estado haciendo, con esta problemática que has identificado, lo que has investigado y lo que has empezado a trabajar, ¿qué es lo que te gustaría ver como resultado en la sociedad? Uy, me encantaría que nuestra sociedad hubiera esa igualdad, ese respeto, que ese respeto ahora sí que a todo ser viviente y sintiente, como los que dicen, los que practican el budismo, no, sin una cuestión religiosa, no, no. Pero la verdad es que el respeto a un niño, a una señora, a un anciano, a cualquier persona es esencial, se necesita, se requiere. Hablas mucho del respeto, que es un valor, al igual que el amor, que es un valor. Así es. Y a la persona que en este momento nos está viendo en este video, ¿qué le dirías? ¿Qué pasos ella puede tomar para poner su granito de arena en esta visión que tú tienes, de que todos vivamos con valores? Bueno, yo, yo empezaría con que invitarlos a hacer una lista, una lista de las cosas que tienes, que te enfoques en lo que tienes y una vez, por ejemplo, puede ser que tienes manos, hay personas que le faltan dedos o que les falta un brazo, que tienes esos guarachitos o esos tenis que no son de marca, pero hay gente que anda descalzo, que tienes algo que ponerte, hay gente que no lo tiene. Entonces, si empiezas a darte cuenta de todas las cosas que tú tienes, vas a cambiar y a a vivir en la frecuencia de la gratitud. Y si tú estás en gratitud, cambia tu entorno. Y como esa persona, muy bien, nos dices que cambiemos primero ese enfoque mental por uno de gratitud. Así es. Y algo muy cierto es que si vives en gratitud, no puede haber depresión, no puede haber ningún sentimiento negativo porque se contraponen. Y si llegara a venir, desplázalo con uno de gratitud. Con uno de gratitud. Porque el ego siempre nos trae vueltos locos. El ego nos va a decir, no, 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 tú más, tú mereces más, o mira, eres un tonto. Te pueden hacer ese boicot tú mismo. Entonces, vuelve a tu lista, vuelve a que tienes ojos, hay gente que no ve. ¿Sí? Realmente las cosas más valiosas que nosotros tenemos son gratis. Son gratis, ya vienen ahora sí que de fábrica y que yo estoy ahora sí que súper convencido de que uno está diseñado para ser feliz. Entonces, yo sí quisiera que mi México, que mi ciudad tuviera esa comunicación asertiva, de respeto, de amor, de felicidad, de cordialidad, de igualdad, pues salir adelante, ¿no? De esta situación social que está sucediendo. Sí. Y eso que tú mencionas, yo lo conectaría con la parte de la gratitud, porque ese sería como el primer paso. Así es. Y una vez que nos sentimos en ese estado de gratitud, tenemos una actitud muy positiva, muy agradable, y a la hora de que yo intercambio palabras con otro ser humano, esa actitud lo va a percibir. Así es. Y se empieza a hacer como una cadenita, ¿no? Claro. ¿Cómo entra esto de la comunicación? Mira, cuando tú estás con una persona que está en paz, que tiene gratitud, que está agradecida con la vida, que no está peleada con la vida, cualquier persona quiere estar con ella. Es agradable tomarte un café, es agradable platicar de cualquier cosa. Son líderes por naturaleza. O sea, la gente quiere estar con ellos, porque tienen ese carisma, ese imán. Y eso es lo que yo considero. Y en ocasiones llegamos a tener a veces, ahora con la tecnología, más comunicación a través del dispositivo, con alguien que está al otro lado del mundo, y la persona que está a nuestro lado, ¿no? Curiosamente, la tecnología nos ha llevado a estar cerca de las personas que están lejos, pero lejos de las personas que están cerca. ¿Por qué? Porque como hace rato lo comentamos, ve a un restaurante y haz un ejercicio. Observa a las familias que llegan a comer. Y te vas a dar cuenta que llegan familias completas, pero cada quien con su rollo, cada quien con su celular, mandando mensajes, enviando mensajes, o jugando un juego. ¿Y se comunicarán entre ellos mismos? No creo. No, no, no. Está, está. Y entonces a mí me ha tocado ver escenas así donde hay niños pequeñitos y ni los pelan. Ni los pelan. Y ese momento de intimar en familia, ¿cómo te fue? ¿Cómo estás? Y platicar las cosas. Ay, papá, en la escuela me pasó esto. Ay, no, y mira. Y el muchacho estaba bien guapo, porque así son las muchachitas hoy en día, ¿no? Y el niño platicar también, papá, ya no te gol. Y tú platicar también de tus cosas, con tus pósetos. Es la comunicación. Es, es, es algo que viene ya, ahora sí, como dicen, desde nuestro cerebro reptiliano. Es parte de esa necesidad. Hablando de la comunicación, es muy, muy importante demostrar el afecto. Necesitamos muchos abrazos al día. Mucho, mucho afecto al día. Somos personas, seres humanos, que necesitamos el contacto humano. Sí, a veces, con esto que mencionas me viene a la mente, podemos platicar, intercambiar información. A veces entre personas que vivimos en la misma casa, pero es como que, ah, ya apagaste la luz, ah, ya llevaste esto. Pero eso no es comunicación de afecto, ¿verdad? ¿Qué nos recomiendas para que la comunicación sea de afecto? Mira, yo te voy a recomendar algo así que se me hace genial, ¿no? O sea, un juego de mesa. O sea, yo no te voy a pensar en algo complicado. Un juego de mesa. El dominó cubano, este, el no te enojes, barato, lo que sea. Un ratito en la tarde con tu familia a jugar. A lo mejor te vas a pelear, a lo mejor lo que sea, vas a perder, vas a ayudar, lo que sea. Pero esos, esos encuentros, el salir al campo, el ir a la, a la playa, el ir al cine. Yo disfruto muchísimo ir con mis hijos al cine. A ver, hijo, vamos a ver esta película y todo. A veces pasan escenas ya no propias, pero bueno, este, eso lo disfruto mucho. Salir con mis hijos al cine. Ese tipo de actividades, ¿no? Sí, actividades así. O sea, son cosas simples, realmente. Pero, ¿qué pasa? No tengo tiempo. No tengo tiempo. Espérate, si hay tiempo, hay que hacernos el tiempo. Hay que organizarnos y darle prioridad a lo que merece, ¿verdad? Así es. Muy bien. ¿Cómo podemos, un mensaje que nos quieras transmitir para cerrar este punto de que usemos la comunicación con amor, para transmitir amor a los seres que nos rodean? Mira, yo siento que es algo muy simple, pero a veces nos complicamos tanto. Es muy simple. No hagas a otro lo que no quieras para ti. Si tú traes presente ese precepto de no hagas a otro lo que quieres para ti, ¿cómo quieres ser tratado? ¿Tú cómo quieres ser tratado cuando llegas? A ver, tú cuando vas a una oficina, o sea, de gobierno, del seguro, ¿cómo quieres ser tratado? Ah, bueno. Entonces, si tú quieres ser bien tratado, trata bien a los demás. Una lección. Muy bien. Una de las partes de la comunicación de la cual estamos rodeados, pero a veces no prestamos mucha atención, es la música. Y la música contiene mensajes. Por supuesto. Quiero que nos platiques un poco de tu disco, ¿cómo has estado transmitiendo mensajes positivos con él? Ah, bueno. De hecho, aquí compartiste tu disco con nosotros. Así es. Este disco se me ha diseñado para ser feliz y, bueno, yo siento que esto ya es como una misión. Yo lo tomo como una misión. Yo cantaba en bares, en cafés, en grupos. Y cuando cantas en un bar, es muy socorrida la canción de dolor, de nostalgia, de despecho. Son de amor, pero ahí te está doliendo, ¿no? Yo descubrí, bueno, yo lo descubrí, ya la ciencia lo ha demostrado, que cada vez que tú tienes un pensamiento, un sentimiento, bioquímicamente vas a segregar en tu cuerpo sustancias que lo van a enfermar a través del tiempo. Entonces, ¿qué es lo que escuchas cuando vas al bar? Amor como el nuestro, no hay dos en la vida. O si tú te vas, ¿qué será de mí? O canciones de dolor. Entonces dije, no, yo quiero hacer un disco con gracias a la vida, de estoy vivo. Todavía estoy vivo y tengo sueños y tengo mucho por qué vivir. Entonces, es así como nace este disco, con esa idea. Pero poco a poco hay canciones que tienen su historia, pero poco a poco lo logré. Son doce canciones ahí, catorce canciones ahí. Pero estoy yo ya en ese canal de escribir canciones así, con contenido. Porque también escribí dolor. Sí. Muy bien. Entonces, ¿nos podrías compartir un poquito de la música que la persona podrá encontrar en este disco? Claro. Te voy a decir como dice un amigo gangoso. No venía preparado, eh no. Aquí está mi guitarra. Pero ahí está tu guitarra. Pero aquí está mi guitarra. Adelante. Mira, esta canción se llama Un Día Más y precisamente habla de la gratitud. ¿Vale? Dice así. Para empezar esta mañana yo quiero elevar una oración por tantas cosas bellas que Dios me regaló por tanta, 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 tanta bendición. Para empezar esta mañana yo tengo tanto que agradecer. Tengo un nuevo día, otro amanecer. Tengo tanto, tanto que agradecer. Para empezar esta mañana yo elijo la felicidad. Vivir en la abundancia, en salud y prosperidad. Estar vibrando siempre en equilibrio, armonía y paz. Y amarme, amarme más y más. Para amarte, amarte más y más. Para empezar esta mañana yo quiero tocar tu corazón. Vivir en la abundancia, en salud y prosperidad. Estar, estar vibrando siempre en equilibrio, armonía y paz. Y amarme, amarte más y más. Y amarme, amarme más y más. Para amarte, amarte más y más. Con el sol de esa mañana yo tengo la oportunidad De disfrutar un día, un día más De disfrutar un día, un día más Bravo. Muchas gracias y para mí es un gusto, es como si tuviera mi concierto personalizado. Porque eres una persona que admiro mucho y la verdad es que esa canción me despierta muchas de las mañanas, me reanima, te da un impulso para enfrentar tu día de una manera maravillosa, así como lo transmites. Así es, de eso se trata y qué bueno que lo estamos logrando. Pues muchas gracias por compartirnos esto y a la persona que está viendo el video, ¿cómo puede conseguir tu música? Bueno, ahorita lo pueden conseguir ya en varias plataformas virtuales como iTunes y bueno hay una serie ya, ni me acuerdo, son como 20, lo pueden conseguir, plataformas virtuales aquí en Guadalajara en las oficinas de Adriana Corona, Chapultepec e Hidalgo en el edificio. También lo pueden conseguir en la tiendita del Teatro Diana aquí en Guadalajara y esperamos próximamente va a estar ya en varios lugares más. Muy bien, pero si alguien nos está viendo de cualquier otra parte del mundo, se mete a iTunes, te busca como Beto Gallardo. Y ahí lo encuentran. Muy bien, pues adelante, te invito a que así como yo te despiertes todas las mañanas con esta maravillosa música. Para cerrar Beto, ¿qué nos puedes decir de esto que vimos, que hablamos hoy a manera de resumen, un mensaje, un llamado a la acción a la persona que quiere mejorar su vida? Mira, yo te voy a recomendar algo que a mí me ha servido muchísimo. Se dice que el 7% de la comunicación nada más es hablada. El 38% es el volumen, la modulación, la entonación, la intención del mensaje hablado. Y el otro restante, el otro 45%, 55%, viene siendo la expresión corporal. Entonces, yo sigo que es muy importante, incluso sería fabuloso que lo metieran a la educación media, básica, primaria, la programación neurolingüística. Que sepan los canales que tenemos, los canales de aprendizaje, la comunicación. Porque hay veces que no te puedes comunicar con una persona, no porque a lo mejor no te ponga atención o porque sea grosera, sino porque tú no estás enviando el canal correcto de comunicación hacia ella. Y entonces ella no te pone atención. Pero no es por mala onda, hay que saber llegar. Entonces, yo siento que es esencial eso. Sí, hay que encontrar el canal para conectarnos con las personas y transmitirlo con nuestro lenguaje, con nuestra forma de hablar. Claro. Y demostrar sobre todo esa comunicación afectiva de la que hablamos. Yo pienso que esto se aplica tanto en tu vida diaria, con tus seres queridos, como si ya vas a transmitir una conferencia, por ejemplo, también. Claro, claro. Imagínate, si lo haces en la intimidad, pues también tienes que proyectar cuando lo haces en público. Sí. Muy bien, pues ahí está este llamado a la acción, a que tomes la comunicación afectiva, la demuestres a tus seres queridos y vivas una vida más plena y más feliz. Compra el disco de Beto, compras música para que te despierte todas las mañanas con esa actitud adecuada. Y eso fue todo por este video. Yo te invito a que me dejes un comentario. ¿Cómo te tocó esta música de Beto? ¿Cómo te llegó este mensaje? Que nos lo hagas saber. Por último, comparte cómo se pueden contactar contigo. Ah, tenemos la página de Face, que es Beto Gallardo 201, diseñado para ser feliz. Muy bien, pues ahí está. Contáctalo a él, búscalo también si te interesa algo de lo que él ofrece, algo de su música. Ahí vas a encontrar más información de otros proyectos que él tiene. Y te vemos la siguiente semana en otro video de este canal de Víctor Toscano. Muchas gracias Beto por estar aquí. Muchas gracias a ti. Muchas gracias por la presentación. Te mandamos un fuerte abrazo. Estamos en contacto.